Música Estamos discutiendo sobre la corona La corona, no sabemos de quién No, la corona ¿Cómo están? Muy buena jornada para todos, nos encontramos con panel casi completo Ya está por llegar Sebastián Gómez Saludamos a quien se fue del país después de las elecciones, pero una cuestión netamente coincidente con fecha, no más Carla Radley A un viaje necesario y maravilloso A reunirme con muchos latinoamericanos A una conversa muy enriquecedora, así que vengo con arte y energía. Muy bien, Antonio Sánchez Usted no se fue del país Sigo lamentablemente acá Sigo lamentablemente acá Y Felipe Lerzundi, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, gracias El minuto de confianza tradicional Veo que tiene algo anotado ahí Sí, siempre vengo con alguna cosita Anotadita Sí En 1974 En 1974 se elaboró un documento que se llamaba Campaña de control psicológico masivo Que fue elaborado por la Secretaría General de Gobierno de la época Y que apuntaba a que cada vez que se mencionara al gobierno de la unidad popular o al marxismo Se asociara en los medios de comunicación a palabras como violencia, represión, terrorismo, pobreza Y todas palabras de connotación negativa Cuando leo las declaraciones del candidato Piñera Que las tengo esas, las tengo anotadas acá Cuando dice Yo veo que el candidato Guiérrez está cada vez más violento, más demagogo, más populista, más errático Y se parece cada día más a Nicolás Maduro Y dice él Yo me pregunto a dónde nos conduce ese camino Veo una similitud de estrategia Para ensuciar o para asustar a la gente Tratando de conducir las votaciones próximas a las que nos enfrentamos Y yo les digo a los amigos que nos escuchan Amigos, ojo El poder no triunfa cuando reprime El poder triunfa cuando normaliza Y cuando hace que los discursos que nos parecen normales Se asimilen como solamente los posibles Si nos quedemos entrampados en esas verdades o en esos relatos Así es que, ojo con los discursos Ojo con lo que se está diciendo La votación que viene es muy importante A pensarlo Felipe Larzundi Me dejaste pensando, Carla Bueno, mi minuto hoy día tiene relación con un sueño que queremos muchos Y que tiene que ver con la proyección que le queremos dar a la región hacia el futuro Que tiene que ver con, en primer lugar, con la inclusión de todos los que habitan en el territorio Por encima de aquellos que históricamente han planificado lo que sucede acá Y cuando hablo de quienes viven acá Considero que es necesario incorporar en la definición de los destinos de nuestra región A los pueblos originarios, principalmente de la etnia tacameña Pero también reconociendo que existen aymaras y quechua En nuestra región A ellos no les gusta ser llamados licarantay Prefieren ser llamados atacameños Pero, por lo mismo Y en eso, dentro de las dinámicas que se están dando hoy día en nuestro territorio Reconocer los procesos sociales que están viviéndose Especialmente en la ADI Atacama La Grande Donde el liderazgo de jóvenes dirigentes indígenas Tanto en el Consejo de Pueblos Atacameños Como en las mismas comunidades Y los Aiyu, muchos de ellos profesionales Que han retornado a poner a disposición el conocimiento Y la formación que adquirieron en universidades Tanto de nuestra región, de nuestro país Pero también estudiando, haciendo posgrado en el extranjero Que vienen a poner a disposición del territorio Y de sus semejantes Lo mejor que ellos tienen Que es el conocimiento para planificar Ellos están hablando hoy día de un modelo de desarrollo No están hablando de ponerse a un proyecto Que igual se lo hacen Pero no es eso el objetivo central De lo que están hoy día viviendo como un proceso social En el lugar donde viven Están hablando de un nuevo modelo de desarrollo Definido desde abajo hacia arriba Pero para darle sustentabilidad Al lugar donde ellos han vivido por más de 12.000 años Antonio Sánchez Su minuto de confianza Siempre voy a caer en el tema que Yo más difundo Que es el ámbito económico Ya se entregaron la nueva cifra de desempleo Lamentar que Entofagasta Sigue siendo el líder a nivel nacional Y dos puntos por encima del promedio nacional 8,7 Aún cuando bajó 0,2 Casi nada Seguimos siendo la región que por lejos Tiene la mayor tasa de desempleo La región que nos sigue Coquimbo Tiene un 7,8 O sea 0,9 Menos que nosotros Y la siguiente Vio, vio Que es 7,7 O sea un punto Estamos superando en un punto A las dos regiones Que están detrás de nosotros Y como digo Dos puntos por encima del promedio nacional Si vemos incluso Que esa baja de 0,8 De 0,2 puntos Que nos deja En el 8 En el 8 Que estamos ahora Es principalmente Porque baja la fuerza de trabajo Eso ayudó a que bajara Ese 0,2 La tasa de ocupación Es decir No es que hay una recuperación En el empleo Aumentaron 500 puestos de trabajo solamente En lo que es la nada misma Es decir Que se mantiene igual Sigue siendo la minería El sector Y la industria Es ligada a la minería Los sectores Que presentan Las mayores complicaciones Lo que dice Que todavía En absoluto Vemos que hay Algún grado De recuperación Lo que coincide Con los análisis Que lamentablemente Yo mismo he hecho En cuanto a que La recuperación Va a ser muy lenta Y nosotros recién Vamos a estar viendo Algo positivo En el segundo semestre Del próximo año En la medida Que la minería Efectivamente Haga las inversiones Que debiesen O sea Que están por lo menos Programadas Pero que no existe Certeza Que efectivamente Se vayan a materializar Toda vez que nuevamente El cobre Está dando Malas señales Ha caído Ya en forma Consecutiva El precio Del cobre Terminamos Un mes En que el precio Del dólar Aumentó Casi un 10% Precisamente Porque Las proyecciones Del cobre Nuevamente Se están desplomando Es decir Que lo que veíamos Como una posible Recuperación En el ámbito Minero Al parecer No es tan sólido Como se pensaba Yo un minuto de confianza Lo quiero ocupar Contra el eslogan En general Que es algo Que me tiene Bastante hinchado Digamos Más de lo que estoy Y principalmente Con un eslogan Incluyendo los eslogans Sociales No aquí solamente Lo político Netamente tal Y esto va dirigido Directamente Con el eslogan No más AFP Creo que cualquier eslogan Cualquier eslogan Reduce y caricaturiza Los debates serios Es muy difícil Debatir en serio Cuando el eslogan Es mucho más potente Que el contenido Que plantean Colocar sobre la mesa Uno entiende Que hay una Primera necesidad De colocar un tema En el tapete Y se ha hecho Hoy día es un tema Para los presidenciales Pero de ahí que No más AFP Como eslogan Termina invisibilizando Y reduciendo Un debate Que es mucho mayor Es lo que es preocupante O sea El debate de las pensiones Es un debate Total y absolutamente serio Esto no es que Aquel que esté en contra mío Esté a favor de otro Que un poco Lo que se ha reducido Tú empiezas a ver Las declaraciones general Y el que digas Ahí es que Paremos un poco Esto de no más AFP Y sistema de reparto Es una utopía Es objetivamente Una utopía Los países están avanzando En su otro camino Y dicen No es que defiendes A las empresas Es que defiendes A las AFP Fijo Defiendo mi fondo Defiendo los fondos De mi mamá Defiendo los fondos De gran parte de la gente Que está participando en esto Entonces yo siento que Los esloganes general Están afectando Necesariamente El debate serio Y se están imponiendo Frente a algo Que es meramente Es más pasional Que racional Y el tema De las pensiones O cualquier debate De ser en Chile No puede ser guiado Exclusivamente Por las pasiones En algún momento Hay que colocar la pelota En el piso Cuestión que yo veo Preocupantemente Que hoy día No está pasando Seba Gómez Bienvenido En su Minuto de Confianza Bueno En mi Minuto de Confianza Hoy bienvenido Saludos a todos los Auditorios Bienvenido 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 De la cabeza De la cine Con resaca Más o menos Todavía desordenado Bienvenido 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 Le arruinaron El minuto Y a ver Qué es lo que era Haga memoria Gracias Por la bienvenida No 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 quería hacer una reflexión Sobre lo que ocurrió En Calle Matas O sea Que me pareció Acá cerca De hecho A eso de las 10 de la noche Y Y cómo se está elevando El clima de violencia En Antofagasta O sea Me da Me da un poco de tristeza Cómo está Volviéndose Estamos Saltando yo creo Un poco Rápidamente Hace lo que es Efectivamente Una ciudad Industrial Y estas peleas Que se ven en la calle Que antes Era un fenómeno Que no se veía tanto O sea Por lo menos Me da la impresión Que el índice de violencia Está subiendo No sé Si hay una Estadística Que pueda avalar Esta idea Pero Pero creo que Hay que empezar A tomar el tema Por la Por la Por la Ya tuvimos El caso Del Anciano Que fue Que fue Ultimado Con un palo Ahora esto Tenemos otros episodios De violencia Asociados también A A Una pelea Antimigrante O sea Tenemos que afrontar Como sociedad Qué vamos a hacer Con esto O sea Si esto Es un fenómeno Que va Increchendo Cómo lo vamos A tratar No sabemos Tampoco si es un fenómeno Que va relacionado Solamente A la A la criminalidad A lo mejor Tampoco se resuelve Con más policía Quizás Una neurosis Colectiva Que estamos Empezando a sufrir Y qué vamos a hacer O sea Hay una respuesta A esto Me da la impresión De que Llegó el momento De empezar a plantearse Qué vamos a hacer Con tanta violencia Si es realmente Como sociedad Como Antofagastinos Como ciudad Estamos Preparados Para Para empezar A ver Cómo afrontamos Este especie De violencia Si es Violencia Escatillado Por Como Por un tema De marginalidad O no Yo creo que Bueno Es un llamado En realidad Un llamado Empezar a Se está muriendo Sí Un llamado A la autoridad Y en realidad Todos los antofagastinos En que Empecemos a A relajar la vena O sea Por decirlo de otra forma Partamos con ese tema Que para quienes No lo han visto Una imagen Que ha sido viral Y que no nos han seguido La noticia Este Doble homicidio Producto De locatario De un kiosco Frente a Lo que se ve En imágenes La agresión De otras dos personas Que también Se dedicarían Al mismo rubro Sí Son comerciantes Ambulantes Todo Según la primera Tesis Motivado por una deuda Que tenían Las víctimas Con el victimario El victimario Habría ido A romper Algunos Nomaticos Algún bien De los Deudores Estos después Llegan a Increparlo Al kiosco Que es donde Comienza el video Que muchos Seguramente Han visto En youtube Desde ese momento Que comienza Esta discusión Y termina Con Dos víctimas Fatales Con una imagen Además Bastante Violenta Más allá De lo Violento Que es Quitarle A otra Persona La riña Se desenvuelve En tonos Muy Muy Agresivos Y que ha planteado Una serie De temas Más allá Y para salir Un poco De las primeras Reacciones Que uno ve En redes sociales Que directamente Eran cargadas De slogan También Eran cargadas De una De unas Primeras Presunciones Que eran totalmente Equivocadas Esto se volvió En el marco De una riña Pero también plantea Un tema A fondo O sea Efectivamente Hay una mayor Violencia Lo dice Carabineros Lo dice La policía Investigación Hoy día Los delitos Son más violentos O las consecuencias Además Y con un dato Y con esto Abro la mesa Antonio planteó Hoy día Una columna Cuando se comienza A deteriorar El centro Antofagasta Yo también Quiero plantear Un punto Acá A diferencia De Valparaíso Por ejemplo Donde yo nací Donde uno puede Exponerse Al delito De un desconocido Gran parte De los homicidios En Antofagasta Que se han dado Durante el último año Dos años Son entre personas Que tienen algún Grado de conocimiento Entre sí Son riñas Son riñas Que tienen un resultado Muerte Dejo la plantela abierta Que es lo que nos está pasando Finalmente En Antofagasta Complegicemos Igual O sea Esta cosa No estoy diciendo Que no ocurre Que las formas De violencia Estén exacerbadas Pero tú acabas De mencionar Dos cosas Uno Lo vimos todos Por Youtube Y las redes sociales Dicen Entonces también Se establece un discurso Que exalta Los ánimos Que nos hace ver Cosas que a lo mejor Antes estaban Invisibilizadas Precisamente Porque no teníamos Esas herramientas Para verlas Y entonces Entramos en un Efecto telenovela Estamos todos Como una telenovela Respondiendo también A un discurso Normalizador Que es un poco Lo que decía anteriormente En el Minuto Confianza Y que dispone De algunas ciertas verdades Para el escenario Clima que estamos viviendo No desconozco Que efectivamente Hayan formas Que a lo mejor Desconocíamos Pero yo no sé Si eso Está ocurriendo Solamente Ahora Bueno Hay índices Si hay índices policiales Bueno Eso es un indicador Claro Pero también Tratar de idealizar El tiempo pasado Y decir que esto No sucedía solamente Porque no lo veíamos También es un riesgo A ver Hay cifra Duras Que pueden decir Que esto no sucedía Y que ahora se sucede Por ejemplo La cantidad de homicidios Efectivamente O sea Situaciones como esta Que terminan en un homicidio Era mucho menos frecuente Con anterioridad La población Era menos Pero es efectivo Que los grados De violencia En el actual Delectual Son mayores Es una cuestión Yo creo que No sé Yo lo hemos conversado En varios Periodistas Me han entrevistado Al respecto También por Se representaba En la cámara de comercio Y estar en el centro Hay una cuestión También de carácter cultural Hoy día Los medios de comunicación El cine Difunden escenas De una violencia Inusitada Hemos visto Que algunos delitos Que se cometen En el país Muchas veces Son copiados De imágenes Que han visto En alguna película Algunos delitos Se hacen imitando Acciones que Hace el héroe Del cine El héroe De la televisión Y los jóvenes Algunos Se ven influenciados Por ese accionar Y vemos por ejemplo Los lolos Estos que en Santiago Actúan como Guardaespaldas De grupos De narcotraficantes Y los narcotraficantes Dicen que ¿Por qué Ellos reclutan Jóvenes? Porque dice que Ese joven Razona menos Piensa menos Y actúa En forma mucho Más violenta Que lo que haría Una persona Mayor O sea Porque claro Están abusando De alguien Que todavía Está en desarrollo Y que no tiene Todavía formada Todo su pensamiento Los grados de violencia Cuando uno ve a los delincuentes Actuar en el centro Yo jamás Por ejemplo Te diré hace 20 años atrás Habría visto Que un delincuente Enfrentado a carabineros Le sacara cuchilla Lo enrostrara Los golpeara Cuando un delincuente Antiguamente era sorprendido Por carabineros Él inmediatamente Se entregaba Dócilmente O sea Sabía que ya estaba Superado Pero hoy día no El delincuente Se enfrenta A carabineros Muchas veces armados No le tiene temor A la acción En general De las policías Lo mismo Con la PDI Por lo tanto Hay grados de violencia Mayor Que tendríamos que Como sociedad Analizar Por qué eso está sucediendo Yo creo que hay Mucha influencia De la educación Que se recibe A través de medios De comunicación No significa eso Que uno esté pensando En prohibirla Pero tal vez Tendríamos que actuar En la educación En contrario De enseñar Que esas son fantasías O son cosas Que no deben ser asumidas Como realidades A imitar No sé O sea Yo expongo Los hechos Que creo Que han facilitado O que están Colocando situaciones Como esa En cuanto a que Efectivamente Hay más violencia Y en todo ámbito Allá Yo creo que no solamente En este actor delictual Cuando lo vemos Las denuncias Por violencia Intrafamiliar Y acciones En general Puede ser Como dice Carla Que a lo mejor Hoy día nos enteramos Más de cosas Que antes No nos enterábamos ¿Ya? Pero son una serie De elementos Que hay que analizar Yo quiero colocar Un punto Sí comparto Que en la televisión Y particularmente Departamentos de prensa Particularmente La prensa roja Como se llama En los medios Contribuyen tanto Siempre me llamó la atención Que, no sé Por un asalto En Vitacura Recurriera De todos los canales Que hacen cadena nacional O en chicoreo Transmitiendo un robo O a las víctimas De un robo Verso un asalto En la pintana O sea Si hay una desproporción Al momento de enfrentar Los hechos policiales Lo que sí Yo creo que eso Tuvo un punto de inflexión Con la masificación De las redes sociales Hoy día Hay cosas que estamos viendo En las redes sociales Transmitidas en vivo Que el principal riesgo Hoy día Que enfrenten las redes sociales Es la transmisión en vivo Porque la transmisión en vivo En general De cualquier evento Requiere una claridad mental Que los medios Gusten O no gusten Tienen O sea Tienen una línea editorial El medio Sabe qué cosas puede mostrar Y qué cosas no puede mostrar Cosas que hoy día Con las redes sociales Está totalmente superado O sea Tú hoy día De hecho en Estados Unidos No fue hace un par de meses Un tipo matando en vivo Grabándose Sabiendo que iba a asesinar a alguien Y transmitiéndolo en vivo O sea Ya la televisión Respecto a las imágenes Ya quedó corta Respecto a la realidad Que se transmite Que jamás se había transmitido Al menos Esperemos el corto plazo Y vamos por un medio de comunicación Pero volviendo Al tema de la violencia Antofagasta es un centro Chico Que es lo que a mí Me llama la atención No es algo que tú digas Sabes que son 30 cuadras A la redonda De ahí que requiere Una presencia policial brutal Tú sabes dónde están los puteríos Tú sabes dónde venden droga Aquí afuera los puteríos Y tiene un rango de cuadras Súper limitado De ahí que uno se pregunta Qué está fallando O O por qué se ve incontrolable Algo que en primera instancia Al menos en la preventiva No se ve tan difícil Se ve cómo es Felipe Narsonti Felipe Narsonti El tema de la violencia Yo creo que va más por el lado De que tenemos mayor acceso A ver E identificar Imágenes de violencia explícita Asociadas a estos tipos De delitos Porque yo recuerdo Que cuando era chico Bueno No nacía acá en Antofagasta Pero en el barrio que yo vivía Día domingo Volviendo de misa en la mañana Con mi mamá De repente Una pelea Terminaba con un vecino Muerto Yo no vivía en La Legua No vivía En La Pintana En una población de emergencias En una En un sector tradicional De la comuna de Tomé Donde Efectivamente Habían episodios de violencia Y a veces ocurrían Este tipo de cosas Recuerdo Más de uno De los muchachos Que Que siempre se decía Cayeron en desgracia Y era porque Habían cometido un delito O incluso Algunos Asesinatos Y esto no quiere decir Que Que en el Pero nosotros no lo veíamos Nosotros no lo No teníamos No teníamos la capacidad De hacer clic Y cinco Seis Diez veces Volver a ver El El video Y dentro Y dentro de nuestra Cabeza Perturbada Con todas las otras Imágenes Que uno tiene Acceso tanto En los noticieros En las películas Netflix Hoy día Antes para poder ver Una película Tenías que ir al cine Treinta años atrás Cuarenta años atrás Tenías que ir al cine Después apareció Blockbuster Después apareció El El TV Cable Llegó el TV Cable Y después Netflix Etcétera Hoy día tiene Netflix Youtube Las redes sociales Y eso te genera También un índice De victimización mayor Que no es coincidente Por ejemplo Con los números Que de delitos Efectivamente Producidos De temor Y eso Y de temor también Por ejemplo Recuerdo El caso De un conocido Que contaba Que su habilita Estaba muy asustada Porque temía Que le ocurriera Un portonazo La señora no tenía auto Y vivía en un Un departamento En un departamento Entonces Pero ella estaba Preocupada Porque le podía ocurrir En un portonazo Pero Abuela Vives en un departamento No tienes auto ¿En qué momento? Ah sí Es verdad No me va a pasar Entonces Creo que esto Tiene más bien Que ver con el Sensacionalismo Por un lado No quiero bajar el perfil A los delitos Y a los crímenes Los homicidios ocurrieron Los homicidios ocurrieron No quiere decir No quiere decir Que Y que van a Tampoco que van a dejar de ocurrir Pero creo que más bien Lo que estamos Evidenciando ahora Es mayor familiarización Con este tipo de delitos Ya que Todos vimos El puntazo que le pega Prácticamente en el cuello Al caballero Y eso Es como Uno no ve el cuchillo Pero al saber las consecuencias Posteriores Se imagina todo lo que pasó La imagen Tú cuando ves No ves El filo Brillar A la imagen De la cámara Pero si Después Al saber las consecuencias Te vas imaginando todo Ahora recordemos Que desde que Aparece el arma Hasta que se produce Los primeros ataques Es una situación Que pasa muy rápido Es muy rápido O sea Estos son 20 segundos 30 segundos No iba a preguntar Si alguien vio el puntazo Que se le dio A Julio Rossi Una sola cosa Cuando yo hablo Del efecto telenovela No tiene que ver Con la recepción Que nosotros hacemos De este tipo de producción Tiene que ver Con que nosotros Estamos insertos En un efecto telenovela Cuidado Felipe Y lo otro El factor droga O sea Lo que decía también Antonio De estos soldados Bueno Eso hace bastante Perder la cabeza Y tenemos una gran Generación De personas Que han crecido Con la inserción De la droga Cada vez más fuerte En nuestras poblaciones Y eso también Tiene algo que decir Volvamos a una pausa Y vuelve Seba Gómez Con este día No perdí ¡Gracias! 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 Volvemos a esta segunda parte Cambiamos rotundamente De tema Despedimos acá En la red Que nos acompañó En el primer bloque Yo quiero hacer Un llamado a todos A que No estoy diciendo Que escuchen esta radio Pero les estoy diciendo Que no escuchen ninguna otra Un poco Si pudiésemos hacer El símil A lo que dice El Frente Amplio Digamos Que fue este Este llamado No llamado Respecto a Guillermo Principalmente Ellos plantean Que no quieren votar Por Sebastián Piñera Que la gente vaya a votar Pero lo que no implica Votar por Guillermo Es que es cómico Porque hay dos opciones Nomás De hecho Ayer Escuchaban Una entrevista A uno de los dirigentes Del Frente Amplio Y le preguntaban Decían Ya ¿Usted va a ir a votar El 19? Así como Cabre chico Sí Voy a ir a votar Ya ¿Por quién voy a votar? No voy a votar por Guillermo Cantinflara Más claro Pablo Decía No voy a anular Ni dejar en blanco Pero no voy a votar por Guillermo Le decían Entonces usted va a votar por O sea No voy a votar por Piñera Decía Y le preguntaba Entonces usted va a votar por Guillermo Y le decía No Yo no voy a votar por Piñera Ni lo uno ni lo otro Sino que todo lo contrario Yo cuando oía Se decía Yo estaré entendiendo mal Yo me hice la pregunta Y dije ¿Y estaré entendiendo mal? Y ya cuando empiezo A ver las reacciones Claramente Esto fue un Fue matar al padre Fue no matar al padre Que lo hablamos la semana pasada ¿O no? Seba Gómez Bueno Yo creo que igual parte Parte un poco Porque preguntaron a las bases O sea Hubo una pregunta a las bases Hubo deliberación de las bases Y varias de las bases Concordaron efectivamente Que no había que darle un apoyo Explícito A Guillermo Bueno La decisión de Michelle Bachelet Hay revolución democrática Igual tuvo una pugna interna De si apoyaban o no apoyaban a Michelle Bachelet Pero apoyaron Pero apoyaron Pero igual Y formaron parte del gobierno Claro Hubo una Colaboración crítica Yo creo que eso importó mucho Para apoyar y no apoyaron a la vez Apoyamos pero no lo nombramos Y esa fue Y esa fue la salida Yo creo que se dio Pero Yo creo que fue un error En tanto de O sea Si tú hubieses tenido Una multiplicidad de opciones Te compro Nosotros estamos en contra de alguien Pero cuando la otra opción Es una No, no, no Es un enredo lingüístico Un catinfleo Que Que llama la atención Yo ya está A ver La base del Frente Amplio Sabe perfectamente Lo que estoy a generar Tanto en la prensa Y los análisis Sabían perfectamente Que Que Chile Vamos Lo iba a tomar como un triunfo Y como una derrota Alejandro Guillermo Sabían perfectamente Todos los alcances Si no son blancas palomas Digamos Esto está totalmente Gatillado O sea Entonces sabía el alcance Sabía que esta ambigüedad Respecto al apoyo de Guillermo Yo lo comentaba Es el Es lo que pasó con Meo Es cuando Meo llamaba A votar por el candidato ¿Te acordáis? Del treinta y tanto por ciento Del veintinueve por ciento Del veintinueve por ciento Sí, pero aquí es bastante peor Porque resulta que Meo No tenía los veinte Parlamentarios Que tiene El frente amplio Por lo tanto La responsabilidad política Es totalmente distinta Creo que Están demostrando nuevamente Ahí una falta De liderazgo Para una opción Que en algún momento Pretende Tener la presidencia En el país En el país Porque yo como Eso de dejar En libertad De acción Si la libertad De acción Ha existido siempre Porque tú vas A una una Con un voto secreto Entonces decirte Dejo en libertad De acción Oye si la libertad De acción La he tenido siempre Dime cuál es tu liderazgo Qué es lo que tú propones Entonces yo tendría que Votemos por Guille O no votemos Por Guille Porque yo demuestro Mi liderazgo Y obviamente Que quien me escucha Verá qué es lo que hace Pero eso de Hacer esas declaraciones Que como te digo Cantinflas Era más claro Para hablar Creo que lo demuestra Una vez más Ahí en ese tipo De cosas Demuestran La falta De experiencia política La falta De liderazgo Que tienen que asumir En ciertos momentos Ayer esa discusión Que hubo entre Gabriel Boric Y la señora Giles Por ejemplo Cuando ella le enrostró En una entrevista De prensa Respecto de que Inmediatamente Oponerse a participar En un gobierno Y le dijo Bueno y qué sucedería Ella le dice Como ironizando Obviamente le dice Qué sucedería Por ejemplo Si Guille le dice Que Gabriel Boric Va a ser el ministro De Hacienda Y Beatriz Sánchez Va a ser la ministra Del interior ¿Nos negaríamos igual? Porque ella Lo que deja Lo que está diciendo Con eso Es que tú no puedes A priori Negarte a una conversación Cuando existe A lo mejor La posibilidad De asumir Un rol mucho más importante Y en definitiva Avanzar en mis ideas Y entonces Esa respuesta Que le da Gabriel Boric Que yo la encuentro Dentro de lo normal Pero algunos Me deducen A temas de feminismo Pero efectivamente En ese tipo de cosas Es cuando demuestran Que todavía No tienen La experiencia política Suficiente Y un cierto grado De infantilismo Como lo dice La señora Giles En cuanto a Muchas de sus actuaciones Felipe Arzunda ¿Hasta qué punto Sirven 20 diputados O toda una base Yo tengo mis dudas Si es que efectivamente Es una base En Frente Amplista O una base Que canalizó el descontento Pero ¿Hasta qué punto Sirve esa cantidad parlamentaria Y ese poder político Si es que no hay disciplina? Primero Quiero decir que El Frente Amplio Libre y soberano Decir lo que quiera Independiente De que uno esté de acuerdo O no Ellos son Son libres De determinar De acuerdo a los procesos Que ellos quieran Pero también Y por lo mismo Se les debe exigir responsabilidad De las consecuencias De esas decisiones Que toman En libertad El Hacer un llamado A votar por Guillermo Implica necesariamente Una disposición A formar parte De un gobierno De hecho En mi partido La democracia cristiana Ya determinó La presidenta La ex candidata presidencial Carolina Goich Incluso ya entregó Su apoyo explícito Al Al senador Guillermo Pero Nuestro partido Aún no ha decidido El Participar de un eventual Gobierno De Alejandro Guillermo Y eso va a ser parte De la definición Ante un eventual Y yo creo Que va a ganar Alejandro Guillermo Y eso va a ser Una de las cosas Que va a decidir Nuestro partido En En la junta nacional Del mes de enero Es una de las misiones Que tiene por definir Por lo tanto Acá hay un apoyo Explícito Por parte de la democracia Cristiana Reconocemos nuestra Estrepitosa derrota En la elección Tanto presidencial Como parlamentaria Y Nos ponemos a disposición El apoyo de Alejandro Guillermo Pero eso no significa Automáticamente Una disposición A participar del gobierno Por lo tanto Esta Indefinición Del frente amplio Como que ellos Trataron de disfrazar Lo de que Un apoyo hoy día Implicaba a futuro Participar del gobierno Como que era Un canje Hoy día estamos Vamos a apoyar A cambio de que nos den Un ministerio A cambio de que nos den Presencia en algunos Embajadas Que se yo Subsecretaría Cosa que no era Lo que estaba Precisamente en juego Y coincido Bastante con Antonio En el punto De que esto demuestra Efectivamente Un grado De inmadurez Y la política Es el arte De ponerse de acuerdo Es el arte De gobernar Pero consiste En ponerse de acuerdo Y el ponerse de acuerdo Te exige ceder En algunas cosas En reconocer Que fuiste derrotado Porque un 20% Si bien es bastante superior A las expectativas Que ellos mismos tenían Pero Te dejó tercero Y aquel que pasa Segunda vuelta Es el que obtuvo Un voto más Que tu 20% Teniendo la La Siendo el programa Inclusivo Ah ya Sí porque tú me preguntabas Que qué peso Va a tener El 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 20% O sea Yo ya veo Que el El 20% Estamos viendo Las diferencias que hay Al interior del Frente Amplio Este emplazamiento De Pamela Giles Al diputado Gabriel Boric Llamarlo Comisario político Deja tu rol Somos iguales Somos iguales Deja el rol De comisario político Eso es hoy día A través de redes sociales Cuando se discutan Leyes En el parlamento Donde legítimamente Los distintos movimientos Pueden tener Distintas miradas Distintas opiniones Énfasis Matices Como quieran llamarle Me imagino Que es lo que vamos a ver Yo quisiera Para el bien De la gobernabilidad Del país Independiente De quien gane Tanto del rol Que cumplan De oposición De colaboración crítica Debe haber un orden Y un respeto Entre ellos mismos Y eso también Es un espectáculo Que no están dando Solo ellos Y en eso De ser sumamente Autocrítico Mi partido También está dando Un espectáculo Penoso A través de redes sociales Con declaraciones Lo vimos ya Entre algunos Que dejaron abandonada A nuestra candidata Presidencial Lamentablemente Ya habrá tiempo En la interna Para discutirlo Pero pasas de cuenta A través de redes sociales Que hiciste Que no hiciste Que te quedaste En la casa Una cuestión Que Oye Tenemos 14 diputados Hoy día electos Ya sea en el rol Del gobierno O en el rol De oposición Vamos a necesitar Esos 14 votos Alineados ¿Ya? No se trata De una disciplina Militarista Sino que se trata De una disciplina Con una visión De Estado No solamente Pensando en el gobierno En los próximos 4 años Sino que Pensando en la estabilidad Que necesita este país Hay parte del Frente Amplio Aquí con esto Le dio espacio a Seba Come Que es un programa exclusivo Tenemos gente Que tiene partido político Y gente que lo perdió Digamos Hay que dar tres meses Hay que dar tres meses Bueno El El Frente Amplio Te me han troleado Todo el día Que no vengo más De programas En madera Me tratan mejor Sal a la herida No, acá principalmente El Frente Amplio También No te pasa por llegar tarde Me llego más tarde Nunca Aprendí Dicen algo que es bien cierto Dicen Ojo Tampoco nos pasen la cuenta Al Frente Amplio Por Al final lo que Quede plantear Si la nueva mayoría Pierde Por culpa En la nueva mayoría O sea Acá hay un Hay un voto Que se perdió O sea Los porcentajes que Usted ya tiene Frente al Frente Amplio Es producto que Se dejó crecer El Frente Amplio Por precisamente No el sector Digamos de derecha Por el sector De centro izquierda O no se va a comer Si, se dejó la puerta Entra abierta Y entró el gato No, quería igual Retomar un poco el tema Que a lo mejor Cuando somos muy críticos Con el Frente Amplio Nos olvidamos que Que en realidad Estamos en presencia De algo que no habíamos visto Hace tiempo Que es un modelo De cómo funciona La interna del partido Estamos acostumbrados Siempre a la verticalidad En los mandos En que se elige Una directiva Que representa Los intereses del partido Y hay juntas Cada tres, cuatro años Donde se deciden Ciertas matrices Y estamos viendo Y yo lo viví Porque es un tema Ustedes igual Lo deben haber visto Cuando estaba en la universidad De este asambleísmo Que se manifieste Que los líderes Finalmente tienen Que seguir al conglomerado Y no al revés Yo creo que El Frente Amplio Amplio Para resolver Sus coyunturas Más importantes Les va funcionando O no Si eso Le involucra A largo plazo Que sean Una coalición Que no tenga Un sentido claro Porque sabemos Que las mayorías Cambian Son muy volubles Frente a lo que Me comentabas tú Claro O sea Hay Hay responsabilidad O sea Sí, claro Responsabilidad De algunos líderes De la nueva mayoría Que en un momento Apoyaron al Frente Amplio Mesuradamente Sabemos que Hasta la IMA Bachelet No mira con tantos Malos ojos Al Frente Amplio De hecho Hay una cercanía Ideológica Yo creo Entre cierto sector De la nueva mayoría Versus otro Eso dio paso A que Inicialmente Se le diera Casi el cupo A Jory Jackson ¿Se acuerdan? Sí Que se le cedió Y ahí empezó A crecer A crecer A crecer Hasta que llegó Un momento En que ya Ya está Equiparando A quienes le dieron Cobijo Algunos lo consideran El monstruo franquete Claro Ellos mismos Lo empezaron a crear Claro Lo empezaron a crear Al final Con la expectativa De claro Son los hijos De la concertación En algún momento Van a entrar Pero nunca se esperaron Que estos cabros Iban a estar fuera Y le iban a disputar En la izquierda Y le iban a disputar En todo sentido Y lógicamente Y le iban a cuestionar Los grandes logros Que habían hecho Anteriormente O sea La nueva mayoría Yo creo Y la concertación Yo creo Que ellos mismos Se fagocitaron En una especie De malas decisiones Estratégica Política mala Que al final Le va a pasar Lo mismo Que le pasa Al PSOE En España Que está secuestrado Por Podemos Yo creo Que ese va a ser El escenario Que va a estar Vamos a ver Los próximos cuatro años Ahora no sabemos Si la ciudadanía Con lo que pasa Hoy Si llega en el Piñera Va a castigar Al Frente Amplio No por la decisión Que tomó No lo sabemos Tampoco Entonces Yo creo Que claro Que la nueva mayoría Ya sufrió Ya sufrió La primera La primera Gran estocada Haciendo Un guiño a Rosy La primera gran estocada Por parte de estos jóvenes Que es perder Su representación Una representación Importante en el Congreso Y ahora quizá La próxima estocada Sea Como que sea Tener que pactar Y ceder La mitad De la cual De poder A ellos Para poder Volver al poder Sobre lo que hablamos Delante De las decisiones De los liderazgos Tenemos tres ejemplos En esta elección Por ejemplo Tenemos un partido Que la democracia cristiana Perdió Y apoyó Inmediatamente Muy disciplinadamente A Guille Sin cuestionamiento Tenemos el Frente Amplio Que hizo un plebiscito Para ver si Si sí o no Y también Tenemos Mi partido Que no hizo ni plebiscito Pero se fueron La mitad con Piñera Tenemos tres ejemplos Para elegir A quien le guste más A quien le guste menos Literalmente un partido Ni siquiera Ni siquiera Mandaron Whatsapp No Ni siquiera Un Whatsapp Y mantenemos la prensa Hay una situación De indefinición Bueno Se está hablando Que hay un cambio De época Y que Estas situaciones Van a pasar Efectivamente Creo que dentro De la nueva mayoría Hay un sector importante Que no debe ser Nueva mayoría Creo que de muchísimo Antes Lo que plantea El Frente Amplio En cuanto a cambiar Todas las estructuras Del país Les hace latir Más rápidamente El corazón Efectivamente Están Están con eso Ya En forma evidente La propia presidenta Creo que ella Está muy cercana A las posturas Del Frente Amplio Pero dentro Del Frente Amplio También están Todavía En proceso De ebullición De armado Donde hay un sector Importante Que cree Que hay que romper Con las estructuras Bajo el modelo El esquema Casi marxista Aun cuando no No es tan Tan así En cuanto a que Es necesario Que se rompa Definitivamente Como tú decías Matar al padre Ya Romper con todo Y para eso Sería mucho más práctico Que Piñera Fuera presidente Y yo ser oposición Y otros que están Más cercanos A lo que alguna vez Ya por tantos años De lucha El Partido Comunista Ha asumido Cómo cambiar La estructura Que es corriendo El cerco De a poco Ya ellos Obviamente que el Partido Comunista Tiene muchísima más historia Mucho más sufrimiento Muchas más muertes En el camino Y aprendieron Que esa Esa forma Rupturista De avanzar No les daba fruto Y ellos Ganan más Avanzando Corriendo el cerco Que muchas veces Retrocede Y avanza Pero siempre van avanzando Y que es lo que han hecho Actualmente Entonces por eso Esas dos formas todavía De avanzar Como el Partido Comunista Alguna vez O sea Como lo ha decidido Ir avanzando de a poco Corriendo el cerco Como digo La lógica Tres tercios En todo caso Divide Y impera ¿No? A lo mejor hasta puede ser Hasta beneficioso Pero es que no es tan notorio El tema De los tres tercios Hoy día Yo creo que hoy día La derecha La derecha se ve Por lo menos Con un apoyo Bastante más importante Que lo que tuvo Históricamente Y lamentablemente O sea Yo una de las cosas Que encuentro más Deplorable Lo más Lo más malo Que no puede estar pasando Es esa pérdida De la democracia cristiana Del centro Político Que también Alguna vez Lo compartió Con el Partido Radical Que era mucho más Más de centro Y otros movimientos Que existieron en algún momento Eso Eso lamentablemente Se han ido debilitando Y polarizándose Cada vez más La discusión Creo que eso Es lo más triste Que lo pueden estar pasando Felipe Larsundi Sí Bueno Aludido a la democracia cristiana Aludido a la democracia cristiana No Es parte de nuestros De nuestros errores No más Y hay que Asumirlos como tales Hay un Setista político Mauricio Morales Que es de la democracia cristiana O cercano Al menos Al partido Hizo Dentro de sus análisis Hizo las proyecciones previas Y recomendó No llevar una lista Parlamentaria De forma Solo O sea Llegar a un acuerdo Porque según sus modelaciones Íbamos a sacar 14 parlamentarios Y Lo más suave que se le dijo Por los líderes del partido Que era Un estúpido Que revisara su Sus números Porque No tenía Ningún asidero Según ellos Hoy día vemos que efectivamente Bueno Los números están para eso Para analizarlos Y Más allá de eso Supongo que En nuestra propia región Demuestra que son malas decisiones Internamente Más que del tema de la lista Sí No, pero No estoy de acuerdo Si se queda perfectamente Podríamos haber sacado Un diputado De hecho Sandra Verna Con la votación que tuvo Solamente en el LOA Hubiera ido El candidato de diputado Hubiera sacado No sé Mil votos más El resto de la región Y con eso Teníamos un diputado Bueno Pero son errores Y los que hay que hacerse de cargo La responsabilidad Política que tiene La directiva Por algo También Renunció ¿Ya? Pero tampoco veo Una alternativa En la disidencia En ese sentido De poder cambiar las cosas Porque la alternativa Que planteaba la disidencia Era Era prácticamente Entregar todo Para En el fondo No marcar los puntos Desde probablemente Este momento Histórico Que estamos viviendo Que ya no estamos hablando Solamente De concertación Versus Alianza por Chile Sino que estamos hablando De Chile Vamos Estamos hablando De Ciudadanos Por otro lado Estamos hablando De Frente Amplio Yo no iría tan lejos Pero por ejemplo Yo quería volver a un punto Que me quedó dando vuelta Porque esto ayer Creo que Mostró Es algo que no me gustó La vocera De la posición Del Frente Amplio Fue Beatriz Sánchez Exclusivamente Beatriz Sánchez Por lo tanto La sensación Que me quedó Es de que El Frente Amplio O jerarcas Por llamarlo De cierta forma Decidieron correrse Hacia atrás Y dejar que sea Ella El rostro Y quien asuma El costo político De la decisión De la ambigüedad Que están teniendo Eso tiene su nombre En otras partes Si puede ser Y creo Que liderazgos Como el de Gabriel Boric El de Jorge Char De Giorgio Jackson De Miguel Crispi De otros dirigentes Del Frente Amplio De los partidos Del Frente Amplio Uno debería esperar Mucho más de ellos Porque Son ellos Los que están buscando Posicionar Sus ideas Para Al futuro Hacerse cargo Del país Y dejar Que La candidata Presidencial Sea quien Asuma Exclusivamente El costo político Que yo creo Que no sabe Que está haciendo Está pasando por eso A ella no se da cuenta Porque viene de un mundo Que no tiene que ver con eso No se da cuenta De que va a ser Ella la que va a pagar El costo político Y con eso Yo quiero Ir a unos Bastantes años Más atrás Para ver Lo que pasó Que en Chile En los años Setenta El año Setenta y tres Y ver también Lo que pasó Con revolución democrática En el gobierno De Chile Cuando las cosas Empezaron Cuando se empezó A complejizar El ser parte Del gobierno Cuando dejó De ser Popular O dejó de ser Desde el punto de vista Electoral Al menos A decir De las encuestas Que hoy día Están fuertemente Cuestionadas Ellos se retiraron Del gobierno Fueron parte De Encargos críticos Tanto el Ministerio De Hacienda Como el Ministerio De Educación Donde uno De los caballitos De batalla Cuando las cosas Empezaron a complicar Ellos se mandaron A abandonar Y quiero compararlo Con lo que hicieron Movimientos radicales En el año Seventa y tres Con el MIR El MIR Que pasó De ser Parte De la unidad Popular Después En uno de sus congresos Decidió ser oposición Al gobierno De Salvador Allende Pero el mismo día 11 de septiembre Ellos Volvieron a ser Parte del gobierno Jugando lealtad Al compañero presidente En el momento Más difícil La gente Del MIR Ya Por quienes Puedo tener Miles de millones De diferencias Pero por quienes Ese coraje Hoy día Hace que yo Les tenga mucho respeto Y además Por lo que me Enseñaron Me han contado Mi papá Y mis tíos No lo vemos Hoy día En estos movimientos En estos movimientos Que surgen Hoy en día Que a la primera A la primera complicación Dan un paso al costado Se esconden En vez de dar cara Como decimos En la población De dar cara A los problemas Y enfrentarlos Como corresponde Seba Gómez Se esboza Una sonrisa No es que Hacía gracia Porque No Piñera no es Pinochet Tampoco No se parece Tampoco Se ve más chiquitito Pero si Tampoco No hay por dónde No tiene parecido Va a haber un costo Que pagar Sea Gómez Efectivamente Está haciendo el rostro El aval De una decisión Política Que tiene Cierto Resultado Siempre hay costo Pero Pero igual Le engrandece A ella Que esté dispuesta A asumirlo Como el gran Ricardo Lagos Que igual Ha asumido Sus costos Yo no sé Si está tan clara Ella misma El rol Que está asumiendo No sabe Pero Pero una Se deja llevar Por la Por la ¿Cómo se llama? Por la maleada No bueno Pero Bueno no sabemos Tampoco si lo sabe O no Si estamos presumiendo A lo mejor Lo sabe Está hablado Y Y ella igual Juega un rol Clave A lo mejor En la próxima elección A lo mejor Tampoco es la presidencial Entonces Quizá Quizá esté jugando A acomodar Porque Oiga A todo esto Quería hablar De que Cuando hablamos Del Frente Amplio De repente No olvidamos Que son un montón De conglomerados Muy diferente Entre ellos O sea Vlado por ejemplo Vlado y Minosevic Que estará pensando Que prácticamente Es como la derecha Del Frente Amplio O sea Y sé De muy buena fuente Que Que el Partido Liberal Ya Ya está mirando Con malos ojos Al Frente Amplio Al resto de sus compañeros Que Que son de tendencia Muy de izquierda Entonces ¿Cuánto va a durar Ese pacto? Ya sabemos Que el Partido Humanista Con Pamela Gile Ya empezó también Aquí De hecho Vlado fue candidato Diputado Por La Alianza por Chile Por Chile Vlado tiene foto Por Meo Fue candidato En Quilicura Creo En 2009 Y el Partido Liberal Igual tuvo una presencia Aquí O sea Antes En realidad Se llamaba Chile Primero Ah claro Él fue por Chile Primero Donde fue candidato Slaine Portilla Están hablando Que hay una Una historia Bien rara Pero Es una evolución De un partido político Que partió Quizá muy jugando A la Real Política Se ha hablado Obviamente De un sobreviviente O sea Sabemos que este cabro Es su construcción Política Partió de cero Bueno Mayor Mayor Le indicaba En sus redes sociales Independiente De la decisión Del Frente Amplio Que él iba a apoyar A Guillermo Y todo el tema O sea Hay una fricción Diciendo que Iba a apoyar A Guillermo Pero aceptaba La embajada En Corea del Norte Claro Ahora Recordemos que Mayor fue el primero Que advirtió Que acá El negocio De Jackson Y compañía No Mayor De ninguna manera O sea Eso fue una ironía De ninguna manera Si él Lo advirtió Antes de Ya que lo que estaban jugando Algunos era eso Ya A conversar Con la nueva mayoría Pero yo creo Insisto que Al parecer Están ganando Los sectores Que insisten En que Es mejor de afuera Ya Por lo Lo que te decía La experiencia De haber estado Al principio Con Con Bachelet Y haberse dado cuenta Que eso más bien Les restaba Que le sumaba Para lo que ellos Pretenden ser En algún momento Por lo tanto La opción Creo que La mayoría A pesar de que Los dirigentes Como ustedes dicen Se dan cuenta Porque los que han estado En el parlamento Los que ya han asumido Lugares de poder Dentro del estado Se dan cuenta Que las cosas Tienen que ser conversadas Pero las bases Están más por la ruptura Porque yo prefiero Ser oposición Abierta A hacer medias tintas Con un gobierno Que supuestamente Sería más cercano A mi sector No, pero aparte Último diez segundos Seba Gómez No, no Que aparte Este gobierno El gobierno Que se haga electo Va a elegir Otros cargos Muy importantes Por varios años más O sea Esta no es una elección Presidencial cualquiera O sea Ninguna la es Pero esta es Mucho más importante Por los cargos Que va a designar Por muchos años Que salga electo Entonces en ese aspecto Varios reclamaban En el Frente Amplio Que nos está tomando La dimensión exacta De esta elección La dimensión A la institucionalidad Que les va a regir En la próxima elección O sea Lo que se juega hoy Es la predicción Para las próximas Dos elecciones Último diez segundos Felipe Lersundi No, solamente creo Que esto que se está jugando Hoy día No es el fin del mundo No, la elección La segunda vuelta Pero puede ser El inicio del fin No, tampoco O sea Si gana Millera Vendrán cosas peores Si es la Biblia Vendrán cosas peores Si gana Millera Lo mejor No, creo que No nos estamos jugando Ni el volver a A la época De la Unidad Popular Ni a la dictadura Eso Creo que es necesario Dejarlo claro Pero sí Aquello que creemos Que Que el futuro De nuestro De nuestro país Tiene que mirar Nuevamente la historia Es necesario Entrar a Jugar roles Dentro de lo que De lo que viene Y esos roles Yendo paso a paso Corresponden Tomar definiciones En la elección De segunda vuelta Y nosotros Ya tomamos Nuestras decisiones Y nuestras decisiones Apoyaron Próximo viernes No hay programas Yo creo que es varios Van a estar Caminando hacia la emergencita Digamos Para pedir algún Algún favor Si nos reencontramos En el posterior Esa ya Con casi ya La recta final De lo que es Esta primera temporada De El resto es música Muchas gracias Eduardo Algueta En los controles FM7 Región2TV Timeline.cl Saludos Buenos días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!